Estamos celebrando que un Ministerio de Educación pueda tener dos canales como son Encuentro y Pacapaca que nos llenan de orgullo, que prueban que la televisión pública se puede hacer de otra manera, que no es cierto que la gente lo único que quiera es ver cortar manzanas al medio todo el día, que hay mucha gente que quiere ver otra televisión pública y ganar Encuentro y Pacapaca dan cuenta de eso, ni la televisión pública que tenemos da cuenta de esto. Y hoy con orgullo podemos decir que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas inversiones, el conjunto de los trabajadores de las líneas argentinas consiguieron pasar todas las auditorías y estar a la altura de poder ingresar a esa alianza internacional que la forman las primeras líneas aéreas del mundo, como el Trans, KM, Italia, Delta, Estados Unidos, y el socio latinoamericano, el socio sudamericano, esas líneas argentinas. La verdad es que para nosotros es un orgullo enorme haber recorrido ya la mitad de ese plan general de negocios que presentábamos en el Congreso de la Nación y haber alcanzado tantos logros tan importantes para seguir contribuyendo a este modelo de desarrollo con la institución social. Es un proceso mundial que se está generando, el de la función de empresas, así como también la desaparición de algunas, hemos visto esta semana el problema en Uruguay, y nosotros nos estamos fortaleciendo con la presencia del Estado, con las inversiones que realiza el Estado para estar a la altura de todas esas empresas, ingresando ahora a una alianza internacional como es SkyTeam. Está funcionando muy bien, somos la única empresa que vuela directo de Buenos Aires a Sidney sin escalas, y se está vendiendo muy bien porque es un producto de calidad y es un vuelo en el cual otra vez Aerolíneas Argentinas ha sido pionera.